Mi hermano Rudy trajo su testimonio y lo que está haciendo para misiones en Senegal Pues hermanos hubo una muy hermosa reacción del pueblo del Señor y una linda motivación Del pueblo del Señor hermanos y gracias a Dios porque nos ayudaron mucho La idea que yo les presenté en la mañana al grupo hermanos en la mañana fue que queremos comprarle un vehículo al hermano Porque estaba atallando un poco con eso cuando yo estuve con él me di cuenta de que es muy costoso Poderse mover a las aldeas ahí cerca de Dakar y hermanos y luego con todo lo que el hermano lleva Lleva muchas provisiones y los alimentos para darle a los niños y todo eso hermanos Entonces esto necesita para mí desde mi interpretación cuando yo estuve con él me di cuenta que ocupa definitivamente un vehículo Y hermanos yo les propuse a los hermanos en la mañana que íbamos a separar por lo menos unos 8 mil dólares Para que compre un vehículo no nuevo pero razonablemente bueno verdad semi nuevo Más o menos ya estuvimos viendo que en ese precio se puede conseguir un buen vehículo Estamos hablando de un pick up de doble cabina que sea 4x4 con no muchas millas verdad para que Y que sea de esos pick up durables como en Toyota que son muy comunes allá o no me acuerdo cuáles otras marcas miramos Y esto y se levantaron creo que ahorita ya va un poquito más de 4 mil dólares y hay otras promesas Que me hablaron algunos hermanos que posiblemente entran y gracias a Dios por ello Esto al hermano Rudy se le va a dar una parte para que se la lleve cuando ya esté allá y ya mire el vehículo Entonces me va a comunicar para lo que falte vamos a tratar de juntárselo y enviárselo en el nombre del Señor Entonces hermano les quiero agradecer los que estuvieron en la mañana hermanos gracias hermano gracias por reaccionar tan bonito Y también las pupusas hermano se vendieron como pan caliente hermano toda la semana los niños Otra vez pupusa si mi hijo otra vez pupusa hasta que en Senegal no haya ni un solo niño que tenga hambre Así les dijimos ¿verdad? Rudy pasa mi hijo por favor y saluda al pueblo y dales testimonio y predícale si quieres otra vez no hay problema Al cabo tienen muchas ganas de quedarse Técimo, técimo Pásale, pásale Gloria a Dios Que privilegio poder estar con ustedes en esta tarde En la mañana estuvimos y fue una gran bendición Y mientras el pastor predicaba estamos hablando de la perseverancia, estamos hablando de la fe, estamos hablando de tener esa paciencia Hay un canto que dice, que lo canta Jesús Arendt Romero y dice Esperar en ti difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible pero mi corazón confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré dice pacientemente Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón Y cada vez que usted esté pasando un momento difícil en su vida Cada vez que usted esté pasando una situación difícil en su vida En su matrimonio, en su trabajo, en su hogar, en su salud, en su finanza Acuérdese de esta alabanza y cántela para usted Dedíquesele a Dios pero cántela para usted Y predíquese a usted mismo Y hable a su alma Y dígale alma en quien has confiado El salmista David decía Bendice alma mía a Jehová Siempre porque yo me pongo a pensar, ¿por qué le hablaba al alma? Porque es que de ahí sale todo Puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe Yo no puedo hablarte de otra cosa, amada iglesia Sino que sea de fe porque Estando en África por los últimos 10 años He visto la mano de Dios Y estoy convencido que Dios Permite que fluya agua en el desierto Estoy convencido de eso A mí me decían en Senegal Antes de irme para Senegal en Nicaragua Alguna gente me decía Rudy, tú estás loco Que vas a ir a hacer a África Que te coman los caníbales Estás loco, vos mejor quedate en Nicaragua Y busca qué hacer Me decían Es que vos, sos Aragán Si supieran que es ser Aragán El pastor estuvo conmigo Y él puede dar testimonio Cómo es el día a día Con los niños Ustedes que son padres Saben lo que un niño demanda Un niño Ahora imagínense 18 niños todos los días Prepararles su alimento Prestar pendiente de ellos Tengo cuatro etnias representadas Cuatro lenguas diferentes Y cada etnia es una cultura diferente Pero algo que sí me doy cuenta Lo que dice Apocalipsis Y miré una gran multitud Vestida de ropa blanca Y con palmas en sus manos Que decían La salvación es del cordero No importa la etnia No importa la lengua No importa la raza No importa la nacionalidad Todos van a reconocer Que Jesucristo es el Señor Amén Y para eso Dios nos ha llamado Para que dice Para que hemos salido De las tinieblas A su luz Admirable Amén Y cuando llego a Senegal Me dice La gente decía Tú estás loco Me seguían diciendo Que estaba loco Y yo decía Sí I am crazy for Jesus Y tomé la decisión Me acuerdo este canto Que dice He decidido Seguir a Cristo Y yo dije Señor No solamente lo voy a cantar Sino que lo voy a vivir Y tomé la decisión De vivir Un día a la vez En él En el Señor Y qué razón tenía El pastor Que predicaba Hoy la palabra Del Señor Hermanos Ya nosotros No es para que Estemos perdiendo El tiempo En pequeñas cosas Que no valen la pena Es para que nosotros Nos enfoquemos En lo que verdaderamente Vale la pena No perdáis Vuestra confianza Que tiene Grande galardón Dice Hebreo Porque os es Necesario La paciencia Para que habiendo Hecho la voluntad De Dios Obtengamos La promesa Esa promesa Que estamos esperando De parte de Dios Pero Firmes Puesto Nuestros ojos En nuestro Señor Jesús Quiero ir terminando Con esto Porque no voy a Predicar Solo es Un testimonio Que quiero dar En esta tarde Recuerdo Recuerdo que Cuando compramos El terreno En Senegal Hace algunos años Ya Que Dios Proveyó Dios Dio las finanzas Porque de Él Son las finanzas Nosotros Solo damos De lo que recibimos De la mano De Dios Nosotros no tenemos Nada De lo que De lo que recibimos De su mano De eso Damos Amén Y Comencé a hacer El estudio En el terreno Y me decían Que allí No había agua Me decía Toda la gente Alrededor En una aldea El pastor Fue a conocer El terreno Y me decían Aquí no hay agua Y el Señor Me habló A mí Y el Señor Me dijo Que allí había agua Y como yo hago Con lo que la gente Me está diciendo A quien le creo A la gente Que vive ahí O al Dios Que creo todo Tengo que creerle A Dios Aquí no es opcional Es creer O creer Es todo Y voy a La empresa De agua Y digo Que quiero hacer Poner el agua Y me siguen Diciendo que No hay agua Ahí no hay agua Me dicen Tú estás equivocado Ahí no hay agua Yo les decía Hay agua Claro que hay agua Y seguían ellos Diciéndome Que no había agua Mirá Me decían Para que se te quite Esa necedad Que tenés Me dice Que allí hay agua Vamos a ir A hacer un estudio Pero tenés que pagar Ese estudio No se preocupe Que no tengo dinero Les digo Vamos a hacerlo Les digo El estudio Y quedamos En cierto tiempo Que ellos Iban a llegar A hacer el estudio Y la gente Me decía No pagues Ese estudio De tierra Tenía que pagar Como unos 250 dólares Porque ellos Tenían que mover No sé qué cosa Para ver Medir La presión Del agua Medir Donde queda No sé Y si no hay Vas a pagar Para nada Me decía Pero yo le decía A la gente Allí Hay agua Dios me dijo Que allí había agua Con esto Que yo estoy Hablando Hermano Yo no sé A quienes De ustedes El Señor Le ha dado Una promesa Y la gente Probablemente Se están burlando De ustedes Y le están diciendo Y de ahí Lo que Dios Te dijo No era que Lo iba a cumplir No era que El Señor Te dijo Que te iba a sanar No era que El Señor Te dijo Que te iba A proveer Y para ser Como vos Mejor no soy Cristiano Así muchas Personas Dicen así Porque piensan Que estamos Perdiendo el tiempo Pero vale la pena Permanecer en Él Y confiar en Él Porque Él No dejará Avergonzado A sus hijos La palabra del Señor Dice Torre fuerte Es el nombre De Jehová Él correrá El justo Y será amparado Amén La palabra del Señor Dice Que a Él Correrá El justo Y será Amparado Y comienzo Yo a Buscar Cómo conseguir El dinero Para el estudio Del agua Y la gente Me seguía diciendo Es que no hay Metete otra idea En tu cabeza Y no hay agua Mejor prepárate Me decía la gente 8500 dólares Más o menos Que eso Costaba hacer El pozo Y prepárate Porque también Tienes que ver Si hay Y si no hay agua Vas a gastar 8500 dólares De pura gana Y entonces Yo estaba En ese dilema Pero como yo Le estaba creyendo A Dios Yo dijo Yo dije Si Él lo dice Yo le creo Si tú lo dices Señor Yo te creo Pasó el tiempo Y fueron a hacer El estudio Del agua Hermanos Y a 200 metros Estaba el agua A 200 metros A 200 metros Estaba el agua Y Puse el agua Hermano Nadie sabía Que por Porque usted Vio que el terreno Estaba casi A la orilla De la carretera ¿Verdad? Estaba Un tubo madre Pasaba por ahí Y nadie sabía Hermano Nadie sabía Porque ni estaba En el plano De la ciudad Imagínese usted Solo Y yo me pongo A pensar Wow Como es Dios Nadie sabía Hermano Ni la gente De ese lugar Sabía que había Y había agua Y ahora Yo soy el único Que tengo agua Ahí en el terreno Y eso a mí Me está sirviendo Para poder Evangelizar A otras personas Porque ahora Me están diciendo Mira Necesitamos Agua Claro Vengan Vengan Claro que sí Pero me permiten Que hablemos De la palabra Esa nueva estrategia La estoy comenzando A usar Entonces Si él lo dice Yo le creo No había agua Ahí no había agua No había para nada Probablemente A ti te han dicho Ya no hay solución A este problema Ya no se puede Hacer nada Pero Dios Si Dios te ha dicho Todo es posible En mí Tienes que creer Que todo es posible En Él Amén Y así pasó Esto del agua Hermano Un milagro Sobrenatural No había agua Pero Dios Hace que fluya Agua del desierto Para Dios No hay nada Imposible Y con este testimonio Yo quiero que tú Esto es como una inyección Para nosotros En la fe Yo no sé cuántos De ustedes Están necesitando Un milagro De parte de Dios Yo no sé cuántos De ustedes Están pasando Situación Difícil Que usted ríe Por no llorar Yo no sé En qué situación Usted está pasando Usted está viviendo No sé su situación Pero Dios Si la sabe Y le conoce Y Él dice En su palabra Yo no he visto Un justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Todas sus promesas Son sí Y amén Para la gloria De nuestro Señor Jesucristo Y si Él te ha dado Una promesa Tú haz tu parte Y Dios hará La parte Que tiene que hacer Él Lo que humanamente Nosotros no podemos hacer Dios lo hará Y si Él te tiene que pasar Por el desierto No importa Pasa ese proceso Y Dios te ayudará No vas solo Dios te lleva De su mano Si tienes que pasar Por el agua No te vas a ahogar Dios estará contigo Si tienes que pasar Por el fuego No te quemarás Porque la presencia De Dios Irá contigo Donde tú vayas Y en tu hogar Tienes que declarar Que tu casa Que tú y tu casa Le pertenecen a Él Y que pase lo que pase Tú vas a seguir Confiando en sus promesas Que Dios les bendiga Gracias Gracias mi hijo Oye ¿Cuál es tu dicho? El que invita ¿Qué? El que invita Paga Esa me la enseñó Esa me la enseñó Allá hermano Me la enseñó Le digo Oye Vamos a tal lugar Y él me decía Claro pastor Vamos Pero acuérdese Que el que invita Sí Y le dije ¿De dónde sacaste Ese rollo Que el que invita Paga Dios me invitó Aquí Me dijo Me invitó A Senegal Dice Y si él me invitó Él tiene que pagar Y sí Le ha pagado Hasta la fecha Así que Dios Lo ha bendecido Al hermano A mi hermano Ruri Vamos Ese es el proyecto Que tenemos Comprarle su vehículo Luego en octubre Va a ir un grupo De aquí De la iglesia Maldus De habla inglés Hermanos El grupo De habla inglés Es el que estamos Empujando Que vaya Que se empiecen Son nuestros jóvenes Que empiecen A envolverse En misiones Y hermanos Que vayan Y que Prueben un poco De lo que De lo que se está haciendo Que vean Y luego vamos a Van a ir a tomar Las listas De todos los Los niños Que el hermano Está levantando Porque tiene una lista Muy larga De niños Que está recogiendo De las De las Aldeas A niños Con circunstancias Especiales Ya lo explico En la mañana No es Que nomás Agarra un niño Y no Hay un proceso Legal Y luego hay que Hay que estarlo Examinando Y hay que verlo De donde viene Quien es Que ha pasado En su vida Cuál es El trasfondo Que tiene Tanto trasfondo Cultural Como familiar Hermanos Y luego después Llevarlo a la casa Hogar Y luego ya Empezar el proceso Con esa criatura Para que Se le alimente Se le vista Se vaya al colegio Y hasta la universidad Hermano Entonces Todos esos niños Si Dios lo permite Nosotros la iglesia Los vamos a adoptar O sea Cuando vayan En octubre Van a traer Las listas Y esas listas Serán repartidas Y será un proyecto ¿Cómo se llama Rodi? Proyecto de Proyecto vida Y le vamos a llamar Proyecto de vida Que significa También eso hermanos Que amados Del Señor No vamos a Repartirlos En una manera Emocional Tiene que ser Gente muy fiel Tienen que ser Miembros de la congregación Tiene que ser Gente que Porque no podemos Hermanos Que se comprometan Y que después un día Emocionalmente digan Ah si verdad Con una lástima Y con una compasión Muy 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 sin Sin fuerza hermanos Y a los dos Tres meses Ya se les olvidó No 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 Tomar esas criaturas Hermanos Adoptarlas Mandarle su mensualidad Para que se le dé Todo lo necesario Hasta que termine La universidad Es como si usted Lo Como si usted Lo adoptara Como si usted Como si viviera En su casa Así que Ese es el proyecto Que tenemos Para el mes de octubre Esperamos que Que Dios Nos ayude Ahorita tiene Dieciocho niños Tienes me dijiste Que tienes como Ocho o diez Verdad en lista Que están esperando Entrar El Señor Te dé gracia Y te ayude Y luego la construcción Que el hermano Está haciendo hermanos La casa hogar Que se está formando Y es tremendo Lo que el hermano Está haciendo Así que Las oraciones Muy importantes Amados Entonces Que les parece Si levantamos Ofrenda Y la Y la La añadimos A la ofrenda De esta mañana Si hermano Lo que Lo que Dios Ponga en su corazón De lo con libertad Con gozo Es día de misiones Y vamos hermanos A levantar ofrenda Para ver si le podemos Adquirir ese vehículo A nuestro hermano Rory Por favor Póngase de pie hermanos Vamos a orar Vamos a orar Ponga en su corazón Ponga en su corazón